Música Bienvenidos queridos niños a este tu programa Minutos de Sanación para niños Y para los que no son tan niños también Algunos coleados Porque están los padres, también algunos abuelos, bendito sea Dios por este programa, dedicados a todos ustedes Y hoy vamos a hablar, mi amor, ¿cuál es el título del programa? Vamos a hablar, hemos sacado de un libro que nos parece muy interesante, que ora por tus hijos, del padre Jairo Olivero Guerra Que habla de los hijos rebeldes, vamos a hablar de este tema en particular de los hijos rebeldes Y vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo ¿Cómo es que decimos todos? A la cuenta de tres Ven Espíritu Santo, ven Y quiero dar una buena noticia Samuelito, yo le he ido diciendo a mi sobrino que se haga de voto al Espíritu Santo Y que todas las mañanas, cuando se levante, antes de saludar a la abuelita Marlene Que diga, ven Espíritu Santo, ven Y no podía, mi amor, entender la lectura Y esto, este saludo al Espíritu Santo Le ha dado más sabiduría Y ya está, según la maestra que tiene ahorita Ya Samuelito está aprendiendo a leer Eso era lo que hacía también San Juan Pablo II Que se le dificultaban las matemáticas Y empezó a invocar al Espíritu Santo Y él lo cuenta en su testimonio Cuando estaba vivo Que el Espíritu Santo le ayudó mucho para sus matemáticas Y seguro que salía eximido Amén Hay una cita bíblica que nos gustaría que ustedes la anoten en su cuaderno Que está en Proverbios 29, 17 Dice, corrige a tu hijo y te dará descanso Y dará alegría a tu alma Lo repito Corrige a tu hijo y te dará descanso Y dará alegría a tu alma Proverbios 29, 17 Eso es para los padres Qué bueno, qué bueno Entonces vamos a leer Para la reflexión en casa Dice, los hijos son motivo de alegría Y colman la capacidad de amar de muchos padres De ahí tantos esfuerzos y desvelos Que en ocasiones se tiene por ellos Los hijos son motivo de esperanza Y en ocasiones de orgullo Pero paradójicamente En muchos casos son también un fuerte motivo de sufrimiento Hay muchas maneras de sufrir por los hijos Hay padres que se angustian por ellos cuando los ven en problemas Hay quienes sufren al extrañarlos Hay a quienes les duele el fracaso de los mismos Etcétera Pero una de las maneras más dolorosas de sufrir por los hijos Es cuando estos se convierten en agresores por medio de actitudes Es gestos y sentimientos que desconciertan Y que rayan en la grosería y el irrespeto Estamos hablando de aquellos casos en los que tienen los llamados hijos rebeldes Bueno, muchas veces Para muchos padres es un problema de carácter o de temperamento Pero el carácter se puede ir amoldando con las buenas costumbres Con el testimonio de sus padres en el hogar Pero si yo tengo un papá que también O una mamá que le da mal ejemplo a sus hijos en este aspecto Entonces no esperes que tu hijo cambie de carácter O que le vengan esos temperamentos emocionales Y que en algún momento determinado O en muchos momentos Tengan reacciones de este tipo Bueno, mi amor, tú sabes que yo vi un Por cierto, por aquí porté de familia Y una serie que habla de la familia Y en una oportunidad Pasaron un capítulo que fue muy interesante La forma, cómo manejar La actitud de un niño agresivo De llevarlo a la suavidad El niño se quería escapar de la casa Y su papá lo consiguió Le dijo, ¿te vas a ir a la casa? Sí, me voy a ir ¿Pero por qué te vas a ir a la casa? No, me quiero ir porque quiero estudiar Porque empezó a poner un poco de situaciones Por las cuales se quería ir Entonces el papá lo pensó así Dijo, ah bueno, yo también me voy a ir Porque verdad, ¿qué hago yo en la casa? No tiene sentido Yo también me voy a ir contigo Entonces el niñito reflexionó ¿Y vas a dejar a mi mamá sola? Bueno, sí, es que ella se la arregle como pueda Y mi hermanito, bueno, no importa Ellos verán cómo salen adelante Entonces el niñito comenzó como a reflexionar Y dijo, ay no, yo no puedo hacer que mi papá se vaya conmigo Porque mi hermano y mi mamá van a sufrir Entonces de repente cambió y le dijo No, mejor papá, yo como que me quedo Entonces el papá dijo Bueno, entonces yo también me quedo contigo O sea, le hizo como el juego Así es Como voltearle la tortilla Pero en todos los casos no es igual Entonces por eso yo decía al principio Más vale una alargada a tiempo Porque nos hará feliz el día de mañana La palabra de Dios lo dice Que tú puedes reprender y llamarle la atención a tu hijo Siempre y cuando esto no ocasione una tragedia Aún más al niño Problemas psicológicos en el futuro Hay que tener tacto Por ejemplo en este tiempo de pandemia Que estamos todos tan encerrados Los más afectados son los niños Porque ellos quieren salir Ellos quieren comerse en el lado Ellos quieren ir al parque y no pueden Entonces hay veces donde la mamá Yo he visto en la calle Cuando salen con los niños a comprar Y los niñitos les piden algo Y hay mujeres que de verdad De verdad mi amor No sé qué provoca Se le meten una bofetada a los muchachitos Pero es una cosa impresionante Bueno, que dicen la piedad de esas madres Que son maltratados Entonces eso ocasiona que los niños Tomen más rebeldía Claro, se les fortalece más ese carácter Porque si tú le das con violencia Él va a seguir actuando con violencia Y usted se preguntará Pero a estos niños hay que tratarlos entonces con amor Siempre hay que tratarlos con amor Y se puede corregir con amor Cuando tú decías amor, la nalgadita Puede ser Y lo dice inclusive la palabra de Dios Que una nalgada a tiempo Claro, te hace alegría Puede corregir al niño Y estamos llamados siempre Siempre tiene que ser así No utilizar la violencia Y de hecho, mi amor En el libro de José En la historia del soñador Jacob tenía un poco de hijos Que eran guau Terrible Inclusive Le ocasionaron un gran dolor A su papá Diciéndole que su hijo había muerto Y Jacob siempre los reprendía muy fuerte Y en alguno de los episodios De algunas películas Hacen ver que era que como Jacob Tenía tanta preferencia por José Aquellos hijos se sentían Como desplazados Ese amor hacía que estos hombres Actuarán así Cosa que no debe pasar En tu familia Que no debe pasar Desplazar el uno del otro Tomar en cuenta Si son varios Se les quiere siempre por igual A todos No que te prefiero más a ti Ni más al otro Porque eso Crea competencia entre ellos Hay que ser Muy pero muy inteligente Y el amor nos da inteligencia Para tratarlo Como tiene que ser Y a nosotros siempre nos escriben Por eso hacemos estos temas Pidiéndonos oración Por estos hijos Así Entonces ¿Cuál es nuestra recomendación? Orar por ellos Ponérselos en el corazón inmaculado De la Santísima Virgen María Pedirle a Jesús que toque Que vaya a la raíz De ese problema que puede tener ese niño Ese adolescente Ese muchacho que no quiere estudiar Que no quiere salir adelante Que no tiene ánimo Que no tiene Esa alegría De poder seguir adelante Con hábitos buenos ¿Qué pasa con los niños Que tienen hábitos malos? No quieren emprender nada Entonces Señor Yo te pido que en este momento Tú toques los corazones De estos hijos De estos adolescentes Que no tienen el deseo De hacer cosas buenas Que son agresivos Que son violentos Que son groseros Que son maltratadores Hacia su mamá Bendícelos Señor Bendice a estos jóvenes Ten pie de misericordia De ellos Y penetra en lo más profundo De su corazón Para que salga de allí Todo lo malo Y puedas tú llenar Esos corazones Con tantos problemas Amén Bueno nos despedimos Será hasta una nueva oportunidad Queridos niños Queridos padres Que el divino niño Hoy nos bendiga En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Pero espérate un momento Digo que les pareció El programa del viernes pasado Con el cumpleaños Si quieres que te felicitemos Envía tu video Al teléfono Que aparece en este momento En la pantalla Y también lo podemos hacer contigo Con todos los niños Si quieren hacerlo Lo vamos a hacer Amén Dios y la Virgen Te bendiga